¿Va a modificar, sí o no, en las próximas semanas, esta ley de amnistía para ampliar, como exige Puigdemont, la amnistía a todos los delitos de terrorismo y también de traición? ¿Eso se va a tocar? Eso ya dijimos con la votación, además, que no. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a Pedro Sánchez, amigo, diciendo que ni el terrorismo se iba a anistiar, ni los delitos de corrupción se iban a anistiar, ni nada se iba a anistiar. La verdad que este tipo es un tipo siniestro donde los haya. Decía Miguel Ángel Rodríguez, le llamaba Perro Sánchez. Bueno, yo creo que un perro tiene muchísima más dignidad y más nobleza que un engendro político de esta naturaleza. Porque, amigos, lo cierto es que la situación en la que estamos viviendo es una situación de deterioro total. Decía ayer Pedro Sánchez, estos que van de patriotas, estos que van de patriotas y no pagan impuestos para pagar la sanidad privada, la educación. Oiga, oiga, déjenos de tomar el pelo. No, porque estos que vamos de patriotas pagamos impuestos para que muchos miembros del Partido Socialista luego se vayan con nuestros impuestos a tomar cocaína y a irse de prostitutas y a ramplar todo lo que se lleva. Esto no es cuestión de patriotismo, Sánchez, ahora que saques el patriotismo. Es cuestión de ser un delincuente o no ser un delincuente. Pero la degeneración total que estamos viendo en estos instantes de la situación en España es una situación donde Pedro Sánchez, amigos, está degenerando nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho ya a niveles ínfimos. Vemos que ya no tienen decoro, ya no tienen vergüenza. O sea, Begoña Gómez da lo mismo, lo de Begoña Gómez. O sea, lo que todo indica es que ha hecho una oficina económica, presuntamente, para que le dieran sus negocios y luego, a partir de esos negocios, presuntamente, pagar a los favores con la situación de influencia que tiene su marido. Porque luego veremos, es que no es Globalia, no es Airropa, no es Arconviajes. Hay una tercera empresa que pasó de prácticamente no facturar nada al Estado a facturar 20 millones de euros. Por cierto, una empresa relacionada con la HUD de Globalia. ¿Qué les parece esto? Y luego viene la oficina, esa oficina que depende de Bolaños, porque esto es un chiste, la verdad que es que esto es de chiste. O sea, la oficina de conflictos de intereses que depende de Bolaños. Y el funcionario de turno que se le presupone, pues que va a cumplir las normas, dice que no, que es que, claro, que ella no administraba ninguna empresa, que no tenía ninguna relación con ninguna empresa. Oiga, perdón, una empresa que financia, que patrocina a la mujer del presidente del gobierno. Y vienen estos de la oficina de conflictos y dicen que no, que no, que no, que Sánchez no tenía que haberse tenido en el rescate de Europa. Señores de PP, querella contra el responsable de esa oficina de conflictos de intereses por presunto delito de prevaricación. Pero ya, ya, no podemos ir con tiritas a luchar con Sánchez, con arcos, con tirachinas. Con Sánchez hay que luchar con bazocas, amigos. Porque decimos que hay que luchar con bazocas, porque lo hemos visto, lo que está pasando, la agresión que está haciendo Sánchez a grado sumo, en todos los lados. Por ejemplo, contra el novio de Ayuso, que lo ha denunciado Ayuso. Pero, ojo, que cuando le respondes a estos tipos, hacen una campaña brutal. Y en este caso ha sido contra el jefe de comunicación de la señora Ayuso, que porque le ha respondido, como hay que responder a estos presuntos delincuentes, pues todos los medios piden su dimisión. Miren lo que ha dicho la señora Ayuso. Escúchenla. A mi jefe de gabinete, hombre, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp. Es que tampoco entiendo que hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza, porque también se filtra. Ahora todo se filtra. Se filtra, eso sí, lo que interesa. Porque todo lo que todos los españoles llevan semanas viendo en todos los medios de comunicación, que da vergüenza ajena. O un gobierno que nos dice que no va a pactar con Bildu, que no va a pactar con independentistas, que no va a aprobar una amnistía, que va a prolongar la legislatura hasta el final, que va a haber presupuestos si no los hay. Es decir, un gobierno que ya es que no nos mienta por años, que nos miente de una semana a la otra. O sea, si piensan que nos van a equiparar y que mientras tanto el gobierno no va a dar una sola explicación, pues comprenderá que yo a eso no me voy a prestar. Tenemos hasta las negociaciones. España y su vida y el futuro de España se están negociando en manos de un salvadoreño en Suiza. Eso es toda la transparencia que tiene el gobierno. Y luego, como digo, la utilización del poder para estar a otra cosa. Pues amigos, esto es un cachondeo directamente. O sea, un tipo que está dando un golpe de Estado, que acaba de dar una ley que va en contra de las competencias del Congreso, que coge y lo que no gana en las elecciones compra los votos de un prófugo para seguir en el gobierno. Bueno, un tipo que directamente su partido está involucrado, salpicado en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Más de 25.000 millones de euros en mordidas, en sobrecostes por la pandemia. Un tipo que su mujer está en el foco de la Guardia Civil, en el foco de la Guardia Civil. Que él también está en el foco de los tribunales por presunto delito de tráfico de influencias, cohecho. Y la clave aquí de los medios de comunicación es atacar a Ayuso y a su novio o su pareja, lo que sea, por una presunta inspección fiscal que puede terminar en delito o no puede terminar en delito como miles de casos que hay. Sí, porque Hacienda ahora mismo es una inquisición. Pero aquí la clave es tapar el sol, ojo, tapar el sol con un dedo. Y lo que es vergonzoso es que haya medios de comunicación, periodistas, sicarios de la información, delincuentes de la información, terroristas de la información, que pretendan, con casos minúsculos, absurdos, que no tenía que pasar de una entradilla en cualquier periódico, intenten tapar eso. Cuando se está viendo el sol de la corrupción, el sol del golpe de Estado de Pedro Sánchez, amigos, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Porque aquí la cabeza es Ayuso. ¿Por qué? Porque es la única que habla claro. Es la única que habla claro. En el momento que eliminen Ayuso, amigos, pues el Partido Popular, pues eso, los borjitas, los chanquetes, el verano azul, que qué bien, que jijiji, que jajaja, que no. No, señores, objetivo Ayuso. Y el objetivo Ayuso es tapar la corrupción de un gobierno que presuntamente tiene una trama criminal que afecta también a la presidente del gobierno y a su mujer. Pero ojo, que después de que María Jesús Montero haya presuntamente filtrado los datos de Hacienda, después de que el fiscal general del Estado presuntamente haya dicho al fiscal que estaba negociando con el novio de Ayuso que no había negociación y que se filtrara todo eso a la opinión pública, porque se han filtrado los correos de la fiscalía con el abogado del novio de Ayuso, por fin, señor, el decano del colegio de abogados, por cierto, mi decano, hoy ha actuado con valor. Fuimos rivales en las elecciones, pero hoy le digo chapó, porque el decano del colegio de abogados, amigos, ha dado un correctivo. Se va a personar directamente en el caso de novia de Ayuso por esa revelación de secretos. Lo hizo en su momento el señor Garzón, investigando y poniendo micrófonos a los abogados cuando hablaban con sus clientes y en este momento el colegio de abogados de Madrid está de 10. Escúchenlo al decano, amigos, porque se han echado encima de la mafia o de la presunta mafia que representa al gobierno de España. Lo cierto es que el pasado jueves a las 10 y 22 de la mañana la Fiscalía Provincial de Madrid remitió de modo inédito a todos los medios de comunicación una nota de prensa en la que se recogían datos concretos de unas diligencias de investigación detallando fechas y el contenido de conversaciones y reuniones produciendo con ello una ruptura sin antecedentes en lo que es la confidencialidad y el secreto profesional, principios básicos que amparan la comunicación de nuestros letrados. El ICAM considera de extrema gravedad estos hechos. La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes en el marco de un acuerdo de conformidad aún no culminado constituye una vulneración flagrante de estos principios básicos de sigilo, de confianza y de buena fe y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal. De este modo, la publicación de dicha información por parte de la Fiscalía no solo constituye una violación sin paliativos del artículo 4, apartado 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece como pauta general de su actuación el respeto. Esto es increíble. Esto es increíble. O sea, que tengan conversaciones el abogado y el fiscal y esto salga públicamente. Esto solo pasa en un estado bananero. Porque a ver si nos enteramos. A ver si nos enteramos de una vez. No, es que a lo mejor llegamos a Venezuela. No, estamos en Venezuela. Estamos en Venezuela. El cártel de Puebla está aquí, dirigido por Zapatero. Y este pelele de Sánchez es el títere del cártel de Puebla. Señores, o somos capaces de acabar con esta situación o directamente estaremos muy pronto, más pronto a lo que se imaginan, en un estado de desecho no solo social, sino también de derecho. Y hoy, como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa contra el eje del mal. En este programa donde vamos a revelarle cómo la señora Begoña Gómez no solo tenía relaciones con Europa, con Globalia, con la JUT de Globalia, sino también con otras empresas. Y que ahora viene la oficina, la oficina de competencia, y dice que no, que no, que no hicieron nada. Pues amigos, se lo vamos a revelar aquí, pero me tienen que acompañar en este programa contra el eje del mal, porque nosotros tenemos, como siempre, los mejores. Con nosotros estará don José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera, Arancha Cabello. También estará la presidente de Sociedad Civil Cantalana, Álex Navajas. El señor Dalmao. Y también, amigos, como no, estarán con nosotros el señor Guadella, que va a estar también, y también el señor Eusua. En definitiva, un programa que no se puede perder, amigos, porque, como siempre les digo, nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, también en Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. En sus aplicaciones, en los móviles, se la pueden bajar en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compra SEM5 TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y como siempre les digo, Ya hemos desembarcado en Hispanoamérica. Y ya nos pueden ver a través de las cableras, por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. Desde el 1 de marzo, toda la información, este oasis de libertad, ya está llegando a 600 millones de hispanohablantes, amigos, en esa alianza histórica. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales. Ahí tenemos Twitter, Facebook y YouTube. Y darles las gracias a todos ustedes, porque en YouTube hemos tenido el último día, el último fin de semana, una media de 700.000 visitas. Nada más y nada menos. Gracias, porque vosotros son los que hacéis grandes este canal. Y como siempre, a María Carmen, darte las gracias por esa gran labor. Y a todos los guerreros que nos siguen, nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, que sale en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar, porque la verdad que lo de Begoña Gómez no tiene nombre. Lo de Begoña Gómez no tiene nombre. No tiene nombre, amigos. Y se lo voy a explicar a todos ustedes. Entonces, surge un tercer esponso de Begoña Gómez, atención, que subió un 3.900% su facturación con el gobierno de España cuando llega Pedro Sánchez. Se lo repito. Sí, Begoña Gómez, que recibía patrocinios patrocinios de Airuropa, patrocinios de Globalia. Begoña Gómez, que se reunió dos veces, tres veces con el CEO de Globalia, que, por cierto, ya la ha reconocido la propia Globalia, mientras que Sánchez se calla. Sí, esa, que consiguió, o presuntamente consiguió, un rescate para Globalia, de más de 600 millones de euros. Sale un nuevo patrocinador. Y ese nuevo patrocinador, atención, aumentó su facturación con el gobierno de España de una cifra minúscula a aumentarla casi un 3.900%. Estamos hablando del grupo Barrabés, que recibió 20 millones del gobierno de Sánchez tras sumarse a la UD de Globalia, plataforma de eventos, amigos, donde trabajaba Begoña Gómez. Si ya en su momento decíamos que Almengol y la Colutrama abonaron más de 28 millones a Globalia, ahora Moncloa también sabemos que cedió gratis una sede cuya reforma cuesta 72 millones a la Organización Mundial de Turismo, por cierto, donde la oficina, o la presunta oficina económica de la señora de Pedro Sánchez, ahí siempre estaba metida, Pues ahora, tras ingeniar directamente una UD con Bacaloa, sirvió atención de soporte a Begoña Gómez para patrocinar eventos. Quiere decir que estas señores patrocinaban la UD de Bacaloa que directamente servía a Begoña Gómez para realizar eventos. Y es que Globalia, ya lo hemos dicho antes, no solo captó 616 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez, sino también, amigos, que el Grupo Barra Vez apoyó tal plataforma. Y lo curioso de todo esto es que los dirigentes del Grupo Barra Vez compartían la cátedra donde Begoña Gómez presuntamente no podía ser directora cátedra del universo competente, donde ella presuntamente no podía ser directora. Los dirigentes compartían esa cátedra y, ojo, esos dirigentes de Barra Vez de la noche a la mañana de no facturar prácticamente nada con el Estado español facturan 20 millones de euros. Y ustedes dirán, madre mía, si es que yo sí lo sé, hubiera patrocinado los eventos de la señora de Sánchez, porque si yo patrocino los eventos de la señora de Sánchez y ahora que llega la Semana Santa, esto es como el milagro de los peces y los pares de Jesús. Yo le doy 500.000 euros, patrocino su evento y, curiosamente, me dan 20. Patrocino su evento, hago una UB con la señora de Sánchez y, curiosamente, me dan un rescate de 616 millones. Sigo, Begoña, sigo hablando, porque seguramente que salí de más. Esto es mi pueblo y voy a utilizar la palabra presunto, pero creo que sobra, pero lo voy a utilizar, esto es mi pueblo, se llama tráfico de influencias, presunto tráfico de influencias. Y aquel, y aquel que da esas Mercedes, porque tiene una relación especial con el intermediario, con esa oficina, oficina económica o presunta oficina económica que representaba Begoña Gómez, ha cometido un delito de cohecho, de presunto cohecho. Y ahora viene la oficina de competencias y dice que Pedro Sánchez no se tenía que haber extenido en el Consejo de Ministros cuando el rescate de Globalia o de Aria Europa. A ver, señores del PP, señores de Vox, ¿quién es el funcionario que ha firmado ese adquícito? Por cierto, esa oficina que depende de Bolaños. Ese funcionario póngale una querella por presunta prevaricación. Porque, claro, ¿qué es lo que dice el funcionario? Dice, los miembros de la OCDE archiva la denuncia contra Sánchez. Dice que, bueno, depende lógicamente del Ministerio de Transición Digital y la Función Pública que es un órgano dirigido por el zángano de Bolaños. Dice la cónyuge, ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento, administración en dichas entidades. Claro que no ha tenido una función con Globalia Begoña Gómez que signifique directamente administración. No le han contratado por la gestión, no, ni por asesoramiento, pero si le han patrocinado y ha ido una causa de efecto, patrocinio, rescate, patrocinio, 20 millones, patrocinio, 600 millones. Vamos, blanco y botella, pongan una querella, que estos funcionarios paniaguaos o presuntamente paniaguaos o serviles o comprados sientan el miedo, que el miedo no lo sintamos nosotros, que encima Sánchez no nos está atacando. Esa es la realidad. Le voy a poner un ejemplo. Esta empresa, el grupo Barrabés con el Partido Popular, en el 2015 facturó 200.000 euros, en el 2016 205.000 euros, en el 2017 57.000 euros, siempre bajo ropa de la Guardia Civil. Llega Sánchez y factura 20 millones y curiosamente tiene una relación especial, especial con la dama, con la primera dama de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen las damas que no son damas, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, amigos, vamos a continuar, porque es que esto, o sea, lo del Estado de Derecho aquí en España se ha convertido en un chiste y con el Partido Socialista aún más. O sea, el Partido Socialista ya adelantaba esta mañana directamente que la denuncia que se había puesto ante la Oficina del Conflicto de Intereses, por cierto, que depende del zángano de Edbolaños, pues directamente, pues, pues que iba a salir que no. Dice la noticia, el PSOE filtra el informe sobre Begoña de la Oficina de Conflicto de Intereses, no por la vía oficial, sino por la vía de parte. El propio PSOE ha anunciado este lunes que la Oficina de Conflicto de Intereses ha archivado la denuncia presentada por el PP contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no ausentarse del Consejo de Ministros en el que se acordó el rescate de Aer Europa después de conocerse los presuntos vínculos de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la portavoz social. La lista, amigos. Y curiosamente, esta oficina de Conflicto de Intereses que tenía un mes para responder, ha respondido rapidito. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido dramaturgo, a uno de los mejores dramaturgo de la historia de España, señor Averbo Adella. Buenas noches, don Albert, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues bien. escuchando escuchando esa historia de ingeniería de Corrupted, ¿no? Que es una auténtica ingeniería y que, claro, uno se pierde, ¿no? Se pierde, pero el que piensa que finalmente están en estos puestos, yo creo que la gente que está en estos puestos no está exactamente para trabajar, sino para montar todos esos tinglados, ¿no? Que es muy difícil y muy complicado, claro, sin duda alguna. Para el ciudadano normal, pues eso es de una extrema sofisticación, ¿no? Le voy a dar una recomendación a usted, que es un genio, que por cierto ahora está haciendo, está representando me parece una obra aquí en Madrid que es espectacular sobre el rey emérito, me han dicho que es muy buena, pero le voy a dar una recomendación. ¿A qué le parece el título de la próxima representación que hace usted? La primera dama que no es dama y tiene mucho que ocultar. ¿Qué le parece a usted el título para hacer una obra de lo que está pasando entre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el rescate de Europa y todo el tema de las mascarillas? Bueno, tendríamos que hacer lo más literario, ¿no? Las ocultaciones de la primera dama. Claro que parece también un tema un tema de Bodeville también puede ser otro tipo de ocultación, ¿no? Pero, en fin, en cualquier caso está bien, sí, es una posibilidad. Pues era siempre complicada, ¿eh? Porque la corrupción es, diríamos, es poco teatral, ¿no? Bueno, usted hizo una de Puyol que lo clavó. Sí, claro. Y fue muy teatral. Pasaban unos niños que eran sus hijos con unas maletas que de cuando a cuando se abrían y caían muchos billetes, ¿no? Era una forma de retratar la corrupción, ¿no? Pero la sofisticación de la corrupción, que es esto que estaba usted antes hablando, esto es formidable, ¿no? Porque a medida que salen más leyes, pues claro, hay que burlar más estas leyes y cada vez es la complicación en el tráfico de influencias es de una enorme sofisticación, Y aquí estamos claramente en una situación, no digo presuntamente, sino claramente en una situación de tráfico de influencias. De eso no hay duda, ¿no? El presidente que ha hecho lo que ha hecho en relación a conseguir el número de diputados suficientes que ha hecho, que ha montado esa historia, esa locura de la amnistía es capaz de cualquier cosa. Y la gente que le rodea pues están en el fondo en el mismo, en la misma armonía, ¿eh? La gente que le rodea y el gobierno me refiero y aquellos señores diputados que están ahí sentados y que nos dicen ni mu ante estas locuras de este hombre, ¿no? Bueno, estamos en una situación, a ver, nos hemos tomado un poco entre comillas, ¿no? Más relajada, pero la situación que está viviendo España es crítica, ¿no? No solo por el que estamos viendo un caso de corrupción que salpica a todo el gobierno, al propio presidente del gobierno, a varios ministros, al secretario de organización, sino que además la corrupción ya es declarada cuando Sánchez lo que no ha ganado en las elecciones lo ha comprado directamente, ha comprado su puesto en Moncloa comprando esos siete votos a Junts, ¿no? O sea, la corrupción de este gobierno y es verdad que muchas veces decimos presuntamente es evidente cuando está en el gobierno no porque la gente la haya votado sino porque ha comprado su estancia en el gobierno. Es un principio ya de corrupción. Esto es una forma de corrupción. Por lo tanto, todo lo que vendrá después pues está en la misma línea. Es decir, una persona que no tiene en el fondo no tiene moral, digamos, una moral por así decirlo, una persona sin moral que le importa decir hoy una cosa y cinco minutos más tarde decir la contraria, pues claro, ante eso estamos en un caso yo diría que es yo diría que es un fallo constitucional, ¿no? Yo creo que Sánchez representa, diríamos, un fallo de la Constitución. ¿Cómo es posible que no se preveyera que pudiera llegar a ser presidente del gobierno un señor como Sánchez, ¿no? Eso debería debería tener una debería poder prevenirse, ¿no? Porque, en fin, pueden llegar otras personas con ideas, las ideas más locas que podamos pensar, pero gente que cree en algo, ¿no? Pero una persona que no cree en nada solamente en él es el único en que cree y que llegue a presidente del gobierno de una nación a mí me parece enormemente grave. Algo ha fallado en el mecanismo democrático de España. Pues, don Albert, como siempre, un placer tener a uno de los mejores dramaturgos que hay aquí en España y además al presidente de Tabarnia, ¿no? ¿Sigue siendo presidente usted de Tabarnia? Sí, sí, sigo siendo el otro día. Entonces, cuando llegue Puigdemont, ¿qué va a hacer usted? El otro día ejercié la presidenta con la presidenta Ayuso, un acto en Barcelona en el que hicimos toda una explicación de lo que era Tabarnia. Bueno, bueno, pues que sepa que aquí tiene un embajador de su gran país. Muchas gracias. Un fuerte abrazo como siempre, don Albert, y muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Bueno, gracias. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar aquí después de tener una persona tan especial como el señor Boadella y también tenemos una persona muy especial que es nuestro querido Fernando Martínez Dalmau. Vamos, de un catalán a otro catalán don Fernando, ¿cómo está usted? Pues muchas gracias, dos españoles. Bonanit. Bonanit. Tutón. Tutón. Visca España y visca Cataluña española. Exactamente. Bueno, siempre ha sido Cataluña española. Hombre, vamos. O aragonesa o española, no hay más. no, si ya ha sido aragonesa es que es española, es evidente. Igual que las provincias del norte de España, grandes descubridores, Don Blas de Lezo, Insigne. Bueno, pero mira, por ejemplo, un gran descubridor, Portela, que fue uno de los que estudió en la California, que era de Lérida. Por cierto, un fuerte abrazo a todos los hermanos de Lérida que nos estén viendo. Yo, al señor Dalmau, a ver si es capaz de explicarme esto. Voy a lanzarle la siguiente noticia. Dice, el PP lanza una ofensiva parlamentaria contra Begoña Gómez y desacredita la OCI que ha actuado en defensa de Sánchez. Estamos hablando de la Oficina de Conflicto de Intereses. Y yo le digo al señor Dalmau, porque es que esto ya parece un poco de chiste. La Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del zángano de Bolaños, más zángano que Bolaños, dice que, claro, que es que no dirigía Globalia, que no asesoraba a Globalia, pero oiga, Globalia pone un dinerito a esta señora, a sus patrocinios, y curiosamente recibe un rescate de 600 millones de euros. 600 millones de euros. Luego, la otra empresa que hemos hablado le pone un dinerito en su patrocinio y esta empresa recibe un 20 millones de euros. ¿Usted cree que habría que poner inmediatamente una querella por presunta prevaricación al funcionario que ha firmado ese informe a sabiendas que es falso? O sea, que lo que ha dicho él es simplemente para tapar las vergüenzas del gobierno siempre hablando presuntamente. Muy bien, don Jesús, porque es que el 404 lo tenemos ahí. Además, es que es de libro, ¿cómo vamos a cerrar en falso esto cuando todo nos apunta directamente a lo mismo? ¿Cómo puede ser posible que Javier Hidalgo junto con la trama del señor Coldo se reúna con la mujer del presidente y tengamos que cerrarlo de esta manera en falso? Sin investigar, sin saber, cada día saliendo más noticias. Por cierto, se han reunido en el extranjero, en la habitación de un hotel, el señor Javier Hidalgo, un miembro de la trama Coldo y la señora Begoña Gómez despidiendo a los escoltas, eso sí. Y resulta que la oficina, el chiringuito, llamémoslo así, el chiringuito que se ha montado para que esto quede en nada, en aguas de borraja, resulta que ya emite el informe directamente y creo que ha sido a los 4 o 5 días, que es que es una cosa también que no sé. Tenía 30 días para responder. Tenían 30 días, claro. En 4 días incluidos sábado y domingo. O sea, esto es como diciendo cuando responde fulanito, yo no sé cómo se llamará el que ha firmado el informe, fulanito, han dado unas collejas, así al estilo como le daba Torrente a Javier Cámara en la película, haz el informe rápido y quitémonos esto de encima. Lo que es, es una vergüenza de cara al español, que es lo más importante, porque el problema de los políticos no es el problema de los españoles, el problema de los españoles es el trabajo, es la unidad nacional, es la justicia social, es el campo, es llegar a final de mes, es la cesta de la compra, es echar gasolina, es continuar con tu trabajo y no es el problema de los políticos, de toda esta chusma que lo único que hace entre ellos en estos, no sé cómo denominarlo, porque es que son chanchullos siempre de políticos lo que están haciendo. Pero estamos hablando de un funcionario que le estamos pagando nosotros, no le paga Sánchez. Y toma una decisión presuntamente a sabiendas, a sabiendas que es injusta. O sea, el Partido Popular no es que tenga que ir y lanzar una ofensiva parlamentaria, tiene que ir a los tribunales. Tiene que utilizar el código penal que es el artículo 434. A los tribunales, tienen que sentir esta gente que se pliega a la dictadura totalitaria bolivariana, tiene que sentir el miedo que les puede pasar algo, porque, claro, si ven que hacen un informe que no tiene ni pie de cabeza y se salen dos rositas, pues lógicamente pues anchas castillas. Y aquí, siendo muy claro y corto y conciso, para mí hay evidentemente una prevaricación de una prevaricación administrativa del funcionario en cuestión que ha hecho o ha firmado o ha elaborado este informe. Presuntamente. Muy bien, muy bien. Presuntamente. Y por el otro lado hay un cohecho propio o impropio y ya veremos si es activo o pasivo. Presuntamente. Presuntamente. ¿De parte de quién ese cohecho? De la persona que ha recibido o que va a recibir ese beneficio que bien podría ser la mujer del presidente. O el propio presidente. O el propio presidente, porque eso está por investigar. ¿Podríamos llamar que Begoña Gómez es Begoña de las Mercedes? Presuntamente. Presuntamente, sí o no. Presuntamente. Las Mercedes. O Sánchez en las Mercedes. Yo ya no sé quién de los dos es el que manda. Porque claro, ahí el problema es porque si hay una estructura organizativa es que podemos llevar una organización criminal también como bien estipula el Código Penal presuntamente. Pues amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque atención que esto es, o sea, lo que estamos viendo son unos momentos de desasosiego total, muy complicados y atención a esta noticia, dice, desasosiego en el gobierno ante el posible regreso de Puigdemont para ser investido presidente. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Imagínense, Puigdemont se presenta a las elecciones catalanas, el Código Penal español que es un desastre, pues lo permite después de que está siendo perseguido por la justicia, después de un golpe de Estado y entonces Puigdemont pues espera la frontera y por lo que sea se da las circunstancias, negocia y al final Puigdemont pues tiene la posibilidad de ser presidente de Cataluña. Imagínense que Puigdemont llega a ser de nuevo presidente de Cataluña. Lógicamente tendría que ser detenido, señor Dalmau. Según, si te pones suelo aquí, tendría que ser detenido. Bueno, ¿este qué es? Pero, ¿usted cree que la presión de Sánchez a los jueces y la actitud que tendrían, tendrían valor a provocar esa detención o las mismas fuerzas de seguridad de Estado detendrían al señor Puigdemont? Bueno, aquí lo que nos estamos encontrando es que lo primero que se encontraría al señor Puigdemont por ser muy rápido sería el hecho en sí de la orden del juez Llarena y evidentemente en el momento que pusiera el pie en territorio nacional pues tiene que ser detenido evidentemente eso por un lado. Por otro lado tendríamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendríamos la cuestión prejudicial del señor Puigdemont que eso ya tardaría un poco más pero segundo punto claro y tercer punto que también es muy importante porque claro la cuestión de inconstitucionalidad del tema de la amnistía también está puesto sobre la mesa ojo que tenemos tres escenarios en el cual Puigdemont sale perdedor en los tres la cuestión de inconstitucional de la amnistía que esa correspondería a los partidos políticos que creo que poco están haciendo poco están haciendo porque lógicamente lo tenemos de cara al Senado veremos a ver qué es lo que va a hacer el segundo escenario sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hemos visto las filtraciones que ha hecho interesadas el PSOE con el informe que dice todo lo contrario que dice todo lo contrario y veremos evidentemente la Comisión de Venecia cuál es la directiva que va a discernir que no es vinculante pero es muy importante y tercero la euroorden que media en este momento por el juez y Arena con lo cual el señor Puigdemont yo si fuera el señor Puigdemont no volvería porque evidentemente lo tengo muy mal pues ya veremos amigos porque imagínense que Puigdemont fuera el próximo presidente de la Generalidad con todo lo que ha dicho el señor Dalmau que tiene encima pues la orden del señor Llanena la imputación del señor García Castellón etcétera etcétera y por cierto si la amnistía todavía siendo validada porque no estaría ni en tiempo y habría una cuestión de prejudicial contra con el señor Puigdemont en el en el en el en el Tribunal de Derechos Humanos de Europa atención a esta noticia que dice los gritos de Sánchez a Yolanda atención dice la lideresa de Sumar no pasa por sus mejores momentos ni personales ni políticos así que a nadie debe extrañar que últimamente haya concedido imágenes suyas que profundicen en una situación de descuidada amargura para Yolanda Díez fue un martirio que la llevó hasta alejarse de España su rotundo fracaso en las últimas elecciones gallegas donde sus paisanos le otorgaron un cero tanto les coció el resultado que se quedó muda unas semanas ahora el adelanto de las elecciones catalanas decretado por el presidente autonómico el republicano independentista Pere Aragonés como respuesta a la caída de sus presupuestos tras el rechazo del partido aliado de Díaz en Cataluña los comunes de Ada Colau ha puesto al descubierto una realidad que ha ido tratando de sobrellevar su equipo más cercano Yolanda no influye ni en más Madrid ni en Compromís ni en los comunes al revés ella es lo que ellos desean que sea encadenado el paso adelante de Aragonés Pedro Sánchez ordenó a la ministra de Hacienda María Jesús Monteros suspender la carrera por presentar las cuentas del Estado para el 2024 haciendo visible la debilidad de un presidente que está en la Moncloa pero no logra gobernar ya que sus coaligados no son capaces de atar a los partidos con quienes concurrieron en la lista de las pasadas elecciones y ojo que los gritos que ha soportado esta señora los improperios que ha soportado de Moncloa son brutales la cara del otro día de la señora Yolanda Díaz es un poema señor Dalmau porque Yolanda Díaz es la culpable de que no pueda tener el señor Sánchez presupuestos y luego ya veremos porque esto de los presupuestos dicen no vamos a hacer lo vamos a prorrogar pero sin presupuestos no se puede gobernar básicamente y la situación de Sánchez cada día es más directamente desastrosa y uno de los culpables es su socia que no ha sido capaz de que los comunes apoyaran los presupuestos de Cataluña para que la izquierda republicana apoyaran los presupuestos de Sánchez es que bueno aquí lo hemos defendido siempre lo que era sumar sumar a un partido con dinero pero cero o sea no era un bluff totalmente y se está demostrando en Galicia que ha hecho bueno el primer problema que tuvo la señora Yolanda Díaz fue pues con el tema de Podemos ¿Podemos dónde está? Grupo Mixto ah bien la primera la segunda Galicia fatal cero señora Yolanda la tercera no estuvo usted también viendo a Puigdemont y no consiguió nada la cuarta en Cataluña usted con Colau ha podido llegar a un acuerdo o ha podido no entonces claro esto es un desastre usted ha quedado totalmente inutilizada en este momento en un gobierno a la deriva lógicamente y al tumbarse los presupuestos en Cataluña se han tumbado los presupuestos en España y el problema repito como siempre es la ruptura de la Unión Nacional y además ir en contra de los intereses de los españoles pero ¿por qué ir vamos en contra de los intereses de los españoles? porque al final los fondos de la Unión Europea que tienen que venir los Next Generation y los nuevos que tienen que venir al final cuando no hay presupuestos cuando no se ha justificado el dinero cuando tenemos un gobierno socialcomunista cuando tenemos una izquierda caínita veremos a ver qué pasa en las sucesivas elecciones vascas catalanas evidentemente las europeas ya sabemos lo que va a ocurrir pero y cambie la tortilla en Europa repito cambie la tortilla en Europa y espero que cambie con Francia con Italia con Polonia con Hungría con posiblemente España con Portugal repito con Portugal a ver quién nos da un duro con un gobierno socialcomunista que entre ellos entre ellos están sacándose la navaja para pegarse de cuchilladas y al mismo tiempo están rompiendo España pues atención que el gobierno de Sánchez podría vulnerar la constitución por no presentar los presupuestos dice el gobierno de Pedro Sánchez se podría enfrentar a una inconstitucionalidad al renunciar a presentar los presupuestos generales del Estado e ir de forma directa a una prórroga la carta magna asegura en el artículo 134.3 que el ejecutivo deberá presentar ante el Congreso de los Diputados las cuentas y le pone como plazo hasta al menos tres meses antes de la expiración del año anterior es decir establece la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado ya en el artículo 134.4 regula las prórrogas si no se consigue los apoyos parlamentarios la decisión de Sánchez de renunciar a presentarlos para evitar una derrota en el primer año de legislatura es un hecho inusual y no hay precedentes varios juristas consultados consideran que es una obligación presentarlos y que la única excepción fue en el 2020 en plena pandemia y que se justificó porque la cámara estaba disuelta pero esto esto es increíble es que estamos en Venezuela o sea aquellos que digan no es que no 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 Sánchez no cumple las leyes la constitución es un papelito para él que directamente lo utiliza para atacar al Partido Popular cuando le conviene y manipulándolo aquí no hay Estado de Derecho señor Dalmau o sea es que vemos desde la tramitación de la ley de amnistía con un con una mesa del Congreso que lo hace de forma fraudulenta cuando la ley de amnistía no es aprobada en vez de empezar de cero se pasa de nuevo a la comisión de justicia ahora vemos que no hay los presupuestos ni siquiera los presenta como marca la constitución y luego vemos pues como utilizan pues todos los organismos del Estado a su antojo directamente es que han parcitado el Estado con 120 escaños y ahora mismo vivimos una situación tan delicada que en España no se puede decir directamente que estamos ante una democracia porque Sánchez la ha destruido los pocos focos de democracia que había bueno lo que está destruyendo son los pilares directamente del Estado porque la prueba de los presupuestos evidentemente tiene tiene un límite y el 134.3 y el 134.4 lo especifica porque evidentemente estamos congelando muchas de las partidas de los ministerios de plazas en los ministerios de plazas en las autonomías de plazas en los ayuntamientos evidentemente partidas que van directamente a los ciudadanos a las autonomías a los municipios y a los pueblos todo eso se está paralizando en virtud a que no hay presupuestos lógicamente y les da exactamente igual el problema es que les da exactamente igual pero es que lo hemos visto con la ley de amnistía que es ilegal repito que es ilegal que encima tiene que volver a la misma comisión de justicia el problema es que los principales pilares del estado que son la democracia que en este momento tendría que ser popular del pueblo el pueblo y la nación la nación y el pueblo está parasitada directamente por un partido político yo diría que por los partidos políticos pero por centrarme en este momento está parasitada por los partidos políticos de la izquierda porque en este momento están rompiendo España están rompiendo la economía están rompiendo la sociedad y están rompiendo absolutamente la igualdad de derechos ante todos los españoles pues amigos si quieren escuchar cómo se vulnera el estado de derecho pues directamente yo voy a hablar de esta noticia se van a quedar ustedes directamente patidifusos esto es una tomadura de pelo miren lo que dice la noticia dice los letrados del senado denuncian el proyecto de ley de amnistía por ser una reforma constitucional encubierta los letrados del senado lanzan una bomba en el informe de la secretaría general a que hemos tenido acceso advierte que de la ley de amnistía supone una reforma constitucional encubierta y explican que se trata de una invasión de contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes que son las dos notas características del concepto de constitución los letrados del congreso defienden la necesidad de realizar su propio informe para los senadores es más hacen hincapié en lo necesario de su aportación puesto que el informe atención que el informe de los letrados de la cámara baja es sobre una versión de la ley que fue modificada en el pleno de la cámara como última enmienda transicional que supuso señalar a los jueces que la fuente jurídica con la que deben interpretar si imputar o no a los independentistas del proceso en especial a Carlos Puigdemont un supuesto delito de terrorismo es el derecho europeo y no el código penal español ¿lo están entendiendo ustedes? es que la tramitación de la ley en el parlamento español ha sido una auténtica aberración no sólo la mesa del congreso la tramita con un informe del abogado mayor del congreso sobre una ley de amnistía que decía una cosa ¿vale? y además no está todavía la firma de este señor que dio validad jurídica a la tramitación de la ley por la mesa del congreso sino atención que después de votarla al congreso y desecharla no sólo esa ley no tendría que ser de nuevo pasada por registro y por ese control jurídico sino que la pasan de forma fraudulenta a la comisión de justicia en la comisión de justicia utilizando un informe que no está todavía visto la firma del abogado mayor del congreso y además que es un informe sobre una ley que no tiene nada que ver con la que ha aprobado la comisión de justicia de forma fraudulenta utilizan ese informe o sea no sólo hay tres partes la primera el informe jurídico que utiliza la cámara que todavía no está vista la firma digital del que lo hizo cuando la ley es directamente desechada tiene que empezar de nuevo el proceso no pasar a la comisión de justicia pero es que la comisión de justicia utiliza un informe fraudulento que además no ha analizado los nuevos conceptos de la ley para ser tramitada y esto es lo que está diciendo la mesa del congreso del senado que tiene defectos de forma no defectos de procedimiento total señor Dalmao entonces si tiene defectos de procedimiento si el partido popular en la mesa del congreso ya ha dicho directamente que no la iba a votar y de hecho no la votó porque ahora van a tramitar en esa mesa del congreso una ley que sus retratos están diciendo que es una ley que viene infectada que viene directamente corrupta en todo su procedimiento no solo porque vulnera derechos que hay que hacer una reforma constitucional para aprobarla sino en todo su procedimiento porque no vamos a hacer conflictos institucional aunque hay algunos que dicen que hay que seguir el proceso pase lo que pase bueno es que la ley de amnistía es una ilegalidad lo hemos dicho el artículo 62 de nuestra constitución prohíbe los indultos generales va contra el artículo 2 de la unidad nacional claro vamos vamos a lo que vamos el problema es que estamos hablando de que en el senado directamente esta ley inconstitucional y que esta ley ilegal repito para mi ilegal por todo lo que siempre hemos dicho va contra también contra los tratados de la unión europea la directiva 541 del 2017 etcétera 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 se devuelve al congreso y el congreso perdón se devuelve al senado a través de una reforma que no es tal reforma sino es un nuevo enjuiciamiento de lo que ya se ha hecho o sea que es que es una perversión de lo ya pervertido se devuelve a la comisión de justicia del parlamento claro es que volvemos a la perversión otra vez de lo mismo es que caemos exactamente en lo mismo cuando en este momento esa ley se tendría que tendría que estar paralizada en este momento por la inconstitucionalidad de la ley no le podemos dar entrada en el congreso porque es inconstitucional en el senado perdón al senado repito porque es inconstitucional y entonces al ser inconstitucional tú no estás obligado bajo ningún concepto repito bajo ningún concepto a cumplir un mandato de tramitar una ley que es ilegal salvo que tú decretes que eso es ilegal también cosa que cuestión de principio ya la ilegalidad consta a través de los letrados del congreso con lo cual te puedes ahorrar perfectamente el trámite si los letrados del congreso lo han declarado ilegal porque atenta directamente contra todos los puntos que están evidentemente en el senado mayor del congreso no la ha declarado ilegal de hecho es un comisario del PSOE que estamos esperando todavía su firma digital en ese informe por la cual se ha tramitado la ley en la mesa del congreso pero es que no solo esa tramitación es fraudulenta sino cuando el parlamento la vota esa ley tendría que haber sido desechada y empezar de nuevo por medio de un registro y por medio de una ley con todo lo que ha metido ahora porque el informe del letrado mayor del congreso es sobre una ley que no hablaba de amnistía ni al terrorismo ni a otras cosas tan importantes entonces fraudulenta no es ya como ley como tal que es un esperpento sino en su propio procedimiento es un insulto al estado de derecho y a la inteligencia y es lo que están diciendo los letrados del senado ojo y va en consonancia con lo que está diciendo la comisión de venecia que habría que llegar a un consenso mucho mayor no de una mayoría simple una mayoría cualificada sino algo y no hacerlo a través por vía de urgencia a través de una ley ojo repito comisión de venecia para que se enteren los del gobierno para que se enteren los del gobierno ilegalidad y representatividad y luego el hecho está de que la comisión de venecia lo está diciendo y veremos a ver cuál es al final el edicto que vamos a tener del tribunal superior de justicia de la unión europea porque lo que pase en España se va a ver en Europa con otros ojos pues amigos la verdad que a veces uno pues tiene que coger y tomarse un día alegre un día alegre ¿qué es lo que sucede cuando se toma un día alegre? porque esa noche puede ser muy larga muy larga y al día siguiente se levanta con una terrible resaca pero para eso tenemos solución porque tenemos esta de todos que es la bebida energética que directamente hace que uno bueno pues rejuvenezca como el ave fénix o renezca directamente esta de todos la bebida que acaba con esas terribles resacas ¿y dónde la puede encontrar? en naturehouse.es o la tienda más cercana o en el teléfono 91833335 está de todos y olvídese de resaca y no se me vayan porque vamos a traer dos nuevos invitados al señor Luis Asúa y don Arantxa Cabello para hablar atención de las sombras de Begoña Gómez los asuntos que acorran a Pedro Sánchez y atención amigos que vamos a desarrollar los esponsos de Begoña Gómez todos los esponsos de Begoña Gómez y las Mercedes que han tenido del gobierno de España con su dinero con su dinero con el dinero que le sacan a usted de la cartera le saca la cartera Hacienda y le hace pagar lo que no está escrito luego dice Pedro Sánchez que estos patriotas luego no quieren pagar impuestos claro que no quiero pagar impuestos para que se los gasten los socialistas en putas y en cocaína claro que no quiero pagar impuestos yo pago impuestos para que se gasten en servicios para el bien de la comunidad Pedro Sánchez porque si para ti te parece ser patriota pagar impuestos para que luego con esos impuestos se paguen sobre costes de mascarillas de siete veces más caras y para que Coldo y toda la cuadrilla que te acompañan pues vivan como marqueses pues hombre a mi no me parece patriota todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se me vayan porque si no nadie 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 se va a enterar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol